El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos, no sales al encuentro. Por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso, Salvador. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas, a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete se llena de invitados. Estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Revélanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta. Aumenta la esperanza de nuestro caminar. Tu Espíritu Divino nos dé la fortaleza. Los bienes que esperamos nos haga pregustar. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los hombros, gloria a Dios, ven en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplicar, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotras, ten piedad de nosotras, gloria a Dios, ven en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. 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 ¡Aleluya! 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 Ante ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan. Ante ti, Señor, y en tu altar, presentamos como ofrenda la amistad. Con el pan, Señor, te llevamos hoy, el esfuerzo y el dolor. Con el pan, Señor, te entregamos hoy, te entregamos nuestro amor. Ante ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan. Ante ti, Señor, y en tu altar, presentamos como ofrenda la amistad. Presentamos hoy en tu altar de amor, presentamos la oración. Que el pan, Señor, se transforme hoy, en maná de salvación. Ante ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan. Ante ti, Señor, y en tu altar, presentamos como ofrenda la amistad. La amistad, la paz, la fraternidad, nos exiges en tu altar. La amistad, la paz, la fraternidad, presentamos con el pan. La amistad, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 en el cielo Rosana en el cielo Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna dijo Jesús cierto día predicando en Galilea yo soy el pan que da vida ha anunciado anunciado a los profetas Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna es voluntad de mi Padre que quien coma de esta cena la vida eterna ha de vivir para siempre para que ella nunca muera Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna no dominará la muerte a los que coman y beban de este pan y de este vino que es comida que es comida verdadera Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna aquí está el vino Señor y el pan que mi cuerpo y sangre encierra a todo aquel que me coma le daré una vida nueva Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna fatigados del camino por las calinas arenas peregrina hoy tu pueblo demandando fortaleza Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor tú eres el pan que nos da la vida eterna la vida eterna mi padre es quien nos da verdadero pan del cielo tú tú eres Señor el pan de vida quien come este pan vivirá eternamente tú eres Señor el pan de vida aquel que venga a ti no padecerá más hambre tú eres Señor el pan de vida mi carne es el manjar y mi sangre es la bebida tú eres Señor el pan de vida el pan el pan que yo daré ha de ser mi propia carne tú eres Señor el pan de vida quien come de mi carne mora en mí y yo en él tú eres Señor el pan de vida me ven todos de él es el cáliz de mi sangre tú eres Señor el pan de vida yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos tú eres Señor el pan de vida si no coméis mi carne no tendréis vida en vosotros tú eres Señor el pan de vida si no bebéis mi sangre no tendréis vida en vosotros nosotros tú eres Señor el pan de vida tú eres Señor el pan de vida buena madre estoy aquí quiero rezar te quiero hablar buena madre ha sido tú con sencillez creyente fiel en tu regazo quiero estar cerca de ti como un pequeño te daré todo mi ser acéptalo buena madre nuestra buena madre nuestra buena madre nuestra buena madre